¿Estás escuchando? Una patata tenía, yo no tengo placa, yo lo que tengo una cédula y puede que te dé un pase naca Un pase naca y son de plata, hablando de monos y vivíamos en la misma mata Nosotros morramos, éramos monos Pero este se quedó solo Claro, vivíamos en la misma mata pero este lo que compraba, cositas baratas Yo no, yo con un saco agarré hice una jamaca y no te suba nunca coño porque me la de barata Oh tranquilo, oye yo lo asalo, hice una jamaca arriba y yo le serruché el palo Cuando vino una brisa, se le volteó la casa, ollas y camisas Salí volando por los aires, soy de Bocatica, nunca a Buenos Aires, ya tú lo sabes Tres, dos, uno, tiempo Vino la brisa, ollas y camisas, tató, hazte una caliza, por decirlo así Pero en tu casa no se llevo nada, tú nunca compraste una repisa Oye mi jeba se llama genio, pobre esos tenis, están desde el ciclón David Pobre tenis, güey, ¿cómo llegan aquí? ¿Cómo llegan aquí? Yo no sé Pero puede ser que si le echas para atrás hasta descalibran Pero la Nike te va a demandar porque esos tenis están hechos para aguantar 1500 libras Oh, esos que tienen arriba 500 libras Ducaco, cualquier motor lo calibra Oye mi teléfono vibra Usted canta heavy pero le falta vibra Tu teléfono vibra, el entrenador del gimnasio es hora de ponerse hecha fibra Loco, pero es que tú estás tan gordo que... Yo no sé, loco Y yo tampoco sé El hambre, oye, hola, aquí está la C Tú nunca me entendés Te hablo en tu idioma, haitiano, se haga fe No, ese es el idioma tuyo Yo me acuerdo que tú vendías tabaco de andullo Yo compraba el mío y usted el suyo Y todo el tiempo heavy como fluyo Heavy como fluyo, nunca es otro El idioma mío no es el idioma de nosotros Usted viene también de pecho el vil Si dice que no, en el culo le pongo su misil Tú me vas a poner un misil y yo te pongo una Red Bull Porque esas latas son mabaqueras y se ven cool Conmigo tú no puedes, pana mío Hall de verde, el océano de azul Y te pintamos Te pintamos Tienes que llegar Y el idioma, lo hiciste en haitiano Y el chiste fue un haitiano, mi hermano Háblame heavy, háblame dominicano Yo tengo un dios, pana mío, y qué es lo que va a salir partido Porque chica hay playa y no hay río Justo aparece el flow de Antonio Río Y va a salir partido, pana mío, de aquí corriendo para el Darío Y aquí corriendo para el Darío A socorrer al lobo, porque el lobo es de lo mío Y me preguntan, Limba, ¿por qué está partido? Y yo le digo, tan solo quiso aguantar a Doberto mío Doberto mío, tú cantas heavy, pero me tiene aburrido Tú es tuyo de improvisar y vainas raras Y tu jeba, que no es cara Mi jeba, que no es cara Mi huevo, que se te pare en tu cara Para poner la cosa clara Te quema, como el tren en una cuchara Tranquilo, no puede con nosotros Limba, el que no tenga más grande Se lo mete a otro Vamos a hacer la pueta Y vas ardiendo Y yo tengo que tener una boca chica Y la ñeme en la caleta La ñeme en la caleta Pero tú lo que tienes es Dos mojones en una cubeta El que lo tenga más grande se lo mete al otro Diablo, lobo, no sabía que tú querías que te lo meta Tú guardas una galleta, respeta Yo tengo dos mojones en una cubeta Y tú un solo mojones en una cubeta Un solo mojones en uno de los tuyos Tú vienes en uno de los tuyos Ah, vienes en uno de los tuyos Un solo de los míos Hay varios de los tuyos Eso también se muestra cada vez que vengo y fluyo Con el primero te mato El segundo te destruyo Y con el tercero, aleluyo Mira, yo sé lo que te gusta Vive lejos Y a esta hora no hay fruta Tú eres color pan de fruta Tu pa' hay ropa y tu ma' hay protetuta No, pero yo tengo un motor Resuelve y me lleva a mi casa, señor Pero y tú, ¿cómo lo vas a hacer? Si ya se condió el sol Y tú andas en un tren que se mueve a vapor ¿Y qué tren maricón hay por aquí? Toma, bobaso, vete al paso Allá hay romo, hazme un favor Llénele a los vasos Claro, llénele a los vasos Eso no es nada Pero a ti está bueno de darte el par de tu vaso ¿Qué tren hay por aquí? El tren de entoping de los Night for Me Oh, intenta firmar for me Esos son el tren de Haití Esos a día están como peleados El manado, diabos Búcalo un escado Búcalo un escado ¿El tren de dónde? Del conde Del conde Limba pregunta, usted no responde Porque los monos no se comparan con los hombres ¿Cómo así? Entonces evolucionamos Tú saliste de mí Entonces yo soy el mono De la prehistoria Usted un escoria Siete meses en la victoria Siete meses en la victoria Por acusaciones migratorias Porque le di tan duro al lobo Que vio la luna vacía Y se quedó sin memoria Tranquilo, yo soy rapero Pujo otro oficio Tú puedes ser pelotero O pintor o otra cosa Y está aquí Vendiendo rosas Yo iba a ser pintor Claro que sí Para poder llevar el pan a mi mesa Pero un día Me arrepentí Me pusieron a pintar una barriga como esa ¿Sabes? Para los muchachos de gravy Porque tú le metes heavy ¿Y qué es lo que te pasa? Mete el heavy arriba Y muestra tu la grasa Lo que pasa es que yo vengo duro ahora Creo que vamos a Te le brillo a la calva Con una pulidora Oh, oh Chucky, chucky, chucky Brilla, brilla como esfera Te le voy Oh, esta brillada le hace mucho A esta brillo que le falta mucho Échale vaina y brillame la heavy Y otra vez Tú pareces Boku peleando con baby Pero lo que pasa es que yo te absorbo Si yo fuera un brillo Fuera un brillo verde y sordo Si tú fuera un brillo Tú fuera un brillo gordo Yo siendo Donald Trump de Porto Tranquilo Yo no concluyo Un brillo verde parece en los dientes tuyos Es un brillo verde tan colorido Oiga para mío Suelta el big heavy Que le voy a hacer su lío Suelta el big heavy Que le voy a hacer su lío Mira como tú te metiste aquí en mío Tú no vas a poder conmigo Porque yo esquivo tu saliva Como niño Oye, oye, ¿qué voy a hacer? Lipa, tú no tienes hijos Ni vas a tener Porque tú eres feo con cojones Diablo, tú pareces como un motor de aviones Bueno, yo no tengo hijos Pero el día que tú tengas Al zoológico me dirijo Le doy un guineo Luego lo corrijo Y le digo Porque mon mono Yo te elijo Porque mon mono Yo te elijo Yo te elijo Yo te elijo un acertijo Si tú juegas con mis hijos Oye, que la muerte yo te elijo No entendiste ni sabes lo que el lobo dijo No, es que nadie te va a entender Porque tú lo que hablas Creolina y Gre Eso es un idioma Que yo me inventé Pero lamentablemente Lo único que le hable a usted Ninguno que le hable a usted Una uña frieta Que no coge ningún cuté Ese es usted ¿Qué es lo que te voy a aprender? Putas veces ¿Tú estás ese motor de ODT? Ese motor de ODT Porque tengo un burro Que se me para ¿Y qué es lo que? Ahora el burro ¿Usted lo quiere ver? ¿Quiere ver el burro La vaca El pollo O el polluelo que te entré El polluelo que me entré Ni burro Ni vaca Ni becejo Los dos animales Son ustedes Burros Y vacas Vainas y petacas ¿Qué es lo que le hable a usted? ¿Qué es lo que le hable a usted?